¡Explosivos listos! ¡Tomamos Bravo! ¡Disparo efectuado! ¡A batir! ¡No tengo balas! ¡Tomamos Charlie! ¡Charlie bloqueado! ¡Tomamos Bravo! ¡Movimiento! ¡Una baja más! ¡Recargo! ¡Granada! ¡Muévanse! ¡De recargo! ¡Amenaza eliminada! ¡Perdemos Bravo! ¡Cero movimiento! ¡Sin munición! ¡Esperen! ¡Ha bloqueado! ¡Mirador eliminado! ¡Amenaza detectada! ¡Abatido! ¡Cóbranme! ¡Recargo! ¡No tengo balas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Inemigo avistado! ¡Bien! ¡Perdemos Bravo! ¡Bien! ¡Perdimos Bravo! ¡Tomamos Bravo! Un cazador aliado despleja